Hola, bienvenidos a su canal Linux en casa. Tratando de dar mis primeros pasos en Manjaro Linux, me he encontrado con este problema. Al hacer la grabación de la pantalla, el video que se genera presenta una distorsión o parpadeo. Lo extraño es que la pantalla se ve normal, solo me di cuenta del parpadeo una vez que revisé los videos grabados. Inicialmente creí que era un problema de simple screen recorder, pero lo mismo se repetía con OBS Studio. Luego intenté cambiar el número de tramas o frames del video, pero el problema seguía. Revisando en internet, la mayoría de información que encontré hablan de parpadeo o flicker de la propia pantalla y lo atribuyen a la configuración o al driver de la tarjeta de video. Pero mi caso es especial, pues la pantalla se ve normal, el parpadeo es únicamente del video que se crea al grabar la pantalla. Finalmente encontré una entrada en el forum de Manjaro que describe exactamente mi problema. Así que cambié las opciones como dice la entrada del forum. ¡Gracias! 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 Esta es mi configuración final. Como ven, se solucionó el problema. El único detalle es que durante la configuración, el mismo sistema dice que esto puede afectar el rendimiento general del equipo. En la misma entrada del foro de Manjaro hay otro usuario que advierte sobre el rendimiento y sugiere esta configuración precisamente para mejorar el desempeño. La probé, pero volvió el parpadeo. Así que para mis necesidades, que son las de crear tutoriales, me voy a quedar con la primera configuración. Sé que es un problema muy particular, pero espero que le sirva a alguien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.